Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respirarte. El día de hoy yo estoy feliz y le decía a mi productor que voy a hacer una introducción larga porque hoy es un día especial. Tengo a una invitada que déjenme decirles que el día que la conozco, la trato, me trata porque soy su paciente hace muchos años. En algún momento de la vida pensé un día quiero hacer un programa para que la ver o vaya y sea mi invitada y hablemos de estas cosas que son tan enriquecedoras para las personas que hemos pasado por momentos difíciles en la vida y por duelos. Quiero presentarles a Verónica de León, ella es tanatóloga y además una mujer extraordinaria que transmite luz, que transmite paz, que transmite conocimiento, por supuesto, y el día de hoy la tenemos como invitada especial en Respirarte. Así que te vamos a dar aplauso, querida, y toda la cosa. Bienvenida a este programa. Muchísimo gusto de tenerte. Arely, el gusto es mío, de verdad, estar aquí contigo es la frescura, la alegría, y parece contradictorio hablar de un tema tan serio, doloroso, desde tu perspectiva, como que suaviza las cosas, respira uno, nos da permiso. Respirarte, nos damos el permiso de respirar. Claro, de respirar, pero fíjate, respirar es vivir. Tienes toda la razón. Claro, claro. Te voy a decir algo y les voy a decir algo. Podemos dejar de oír, podemos dejar de ver, podemos no tener la misma sensibilidad, podemos perder el sabor, pero no la respiración, porque en cuanto dejas de respirar te mueres. Qué interesante, y te agradezco que me lo digas, porque la connotación que se le dio por este nombre tiene que ver más con un tema meditativo, el arte de respirar, el arte de todo lo que viene a través de la respiración, pero ahorita que estoy tratando esto contigo, pues me das una visión justo desde esta parte de la vida y la muerte, que es maravillosa, y que la verdad te la agradezco. La vida y la muerte está mediada por un respiro, o un suspiro, dejas de estar. Es correcto. Cuando, fíjate, qué maravilloso, cuando uno nace, nada más es cuando uno está en el vientre materno, está conectado con el cordón umbilical de mamá y no nos preocupa nada. Entonces, a través de ella comemos, oímos, vivimos a gusto. El asunto es que tú estás conectado con mamá dentro del vientre. Cuando tienes que salir o cuando sales a la vida, te desconectas de mamá y te conectas a la vida. Si no te conectas a la vida, te mueres. Qué interesante. Para que haya vida, mamá y el hijo se tienen que separar. Si los dos se quedan, alguno de los dos va a morir. Porque no pueden quedarse mucho tiempo. Entonces, para para nacer, hay que separarse. Para vivir, hay que separarse. Y esto, Vero, que justamente el tema del día de hoy es duelo colectivo. Es un tema muy delicado. Lo comentábamos, Verónica y yo, que nos gusta tratar este tema con todo el respeto y que se requiere. Porque justamente no solo en Culiacán y en Sinaloa, sino en México y el mundo. Pero estamos situados en la bella ciudad de Culiacán y justamente estos duelos colectivos que estamos viviendo por una ola de violencia que se ha venido presentando en los últimos tiempos aquí en la ciudad de Culiacán. Entonces, Vero, esto que hablabas de la vida y la muerte, de cómo estamos conectados y todo lo demás. Pero también, cómo se vive a nivel colectivo la cantidad de muertes que hemos tenido en la ciudad de Culiacán en las últimas semanas, en los últimos días. Cómo poder afrontarlo como ciudadano. Porque a veces creemos que si no me tocó a mí de manera directa, entonces yo no tengo nada que ver. Pero esto creo que es una sensación en el ambiente. No sé qué tanto podríamos hablar desde la parte energética, desde esta atmósfera que podemos llegar a sentir una sensación de duelo en la ciudad. Es un duelo colectivo y nada más déjame decirte que aún cuando las personas que hayan fallecido, no sé de dónde, quienes sean las personas que hayan fallecido, le están doliendo a una madre, a un padre, a un hijo, a una esposa, a un hermano. Robert Maymeyer dice que cuando hay una pérdida de un ser querido, hay en promedio 128 dolientes. ¿Esto qué significa? Si hacemos una multiplicación por el número de gente que ha muerto, por 128 estamos en duelo. Exacto. Eso es lo que percibo como ciudad y que justamente sin meter la parte moral, no estamos aquí para hablar de eso, ni quién, ni cómo, ni cuándo. Estamos hablando de los dolientes. Estamos hablando de las personas que están alrededor de una persona que fallece por las circunstancias que ustedes gusten y manden, pero esa persona tiene padre, madre, hijos, hermanos, personas que le quieren y que sienten su ausencia. Arely, fíjate que todos somos hijos. Sin duda. Le dolemos a una mamá, a un papá, para empezar. Entonces, hay madres llorando los hijos. Hay padres que, aunque pudieran estar ausentes, les están doliendo sus hijos. Y luego, bueno, toda la red que se va generando en la parte individual, como esposo, como novio, como hermano, como hijo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa parte nos duele y estamos inmersos en un duelo colectivo. Estamos en el ojo del huracán. Estamos dolidos. Por un lado, estamos perdiendo seres humanos, seres, seres, personas. Por el otro, negocios. Y hay algo que es intangible, que es la seguridad, la tranquilidad de poder salir. Hay momentos que, en los primeros días de esto, que nos tomaron como sorpresa y que hasta empezamos, se empezaba a hacer como un tipo de broma, hasta numeraban el tipo de evento, etcétera. Pero cuando esto pasó a mayores, entonces, dejamos de, de, como de bromear. Y dijimos, esto va en serio. Entonces, los negocios están cayendo, la economía, las crisis de los, de los hogares, porque cada persona, los niños, los adolescentes, los ancianos, las personas con discapacidad, están siendo tan vulnerados en su tranquilidad, porque hay algo que, aunque no se les explique totalmente, se percibe que las emociones no están bien. Entonces, la realidad de la salud mental está en crisis. Las personas tienen ataques de pánico, tienen mucho miedo, tienen pavor a salir, entonces los está rebasando. Hay ataques de ansiedad, hay compulsiones, insomnios, llantos repentinos, frustración, enojo, porque la vida se paró. ¿Qué nos sostiene? ¿Qué nos sostiene, Arely? Creo que somos un pueblo resiliente, porque esto es una guerra de bajo, de baja intensidad, donde sin estar en guerra, todos los días hay muertos. Y esto es una guerra de, oyes y dices, no puede ser. Entonces, creo que tenemos que empezar a revisar qué hemos dejado de hacer en nuestras casas. La ley de la corresponsabilidad dice que así como es en el interior, es en el exterior. Y si afuera algo está mal, es porque dentro dejamos de hacer muchas cosas. Y hay una parte, Arely, que me gusta decirlo. Cuando no pones límites, o cuando los límites son demasiado laxos, te conviertes en cómplice. Y a mí me encanta que lo digas, porque fíjate que no quiero yo defender aquí absolutamente a nadie, ni culpar absolutamente a nadie. Sin embargo, me percato que a veces como ciudadanos siempre estamos depositando la responsabilidad en otros, en otros, en otros. Y alguien más siempre tiene la culpa. Y entiendo que una situación como esta evidentemente nos rebasa. Pero este análisis que tú nos sugieres me parece muy oportuno. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadana? ¿Y qué he dejado de hacer yo como ciudadana? ¿Cómo he participado? Porque hay toda una cultura alrededor de todo esto. Y que en algunos momentos, cuando hay una aparente calma, o esta famosa calma chicha, o sea, todo parece estar normal, no pasa nada y podemos ser cómplices, como bien mencionas, desde la parte cultural, desde la parte, sin ahondar en eso. Pero lo cierto es que ahí está, está sucediendo, lo estamos sintiendo como ciudadanos, este temor, este miedo y este duelo, que justo ahí es donde tú eres experta. Y, Vero, me gustaría que nos platicaras a los culichis, a los sinaloenses, a los mexicanos. ¿Cómo podemos afrontar este duelo colectivo? ¿En qué parte del duelo nos encontramos? Porque además nos mencionabas ahorita, estamos en el ojo del huracán. Sí. ¿Qué se nos viene y cómo prepararnos si eso fuera posible? Fíjate, cuando estamos en un problema, el duelo es un, es un, es una expresión emocional ante la pérdida significativa de algo o de alguien. Y aquí hemos perdido algo y alguien. O sea, hemos perdido muchísimas cosas, o sea, no solamente una. Y siempre digo en la terapia que cuando hay una pérdida vienen múltiples, múltiples pérdidas, chiquitas, grandotas, sorpresivas, y entonces dices, ay, no puede ser, y aparte me ha pasado esto, y aparte se suma aquello. Entonces, hay un, un, una bolsa de pérdidas múltiples que cada uno, como duelo individual, lo vamos teniendo. Cada uno en nuestra colectividad vamos viviendo duelos distintos. Lo que para ti puede ser una, para mí puede ser otro tipo de duelo. Entonces, ¿cómo afrontamos? Primero, un recurso que tenemos es la resiliencia, esa capacidad de transformarnos a pesar de las circunstancias, y ahí sí quiero rescatar, hacer un alto y rescatar algo. De esta, de este ojo del huracán en el que estamos metidos como sociedad, tenemos que hacernos un replanteamiento, y les pongo un ejemplo de cuando buscamos algo en el internet y empieza a hacer una, ah, bueno, tenemos que actualizar nuestros conceptos de vida, tenemos que actualizarnos y decir que ya no quiero de estas estructuras, que ya no quiero de estos pensamientos, de esto actuar para poder tomar decisiones. Este, esto, una forma de afrontar, sí, en la resiliencia y la otra tendrá que ver con actualizar mis conceptos, mis estilos de vida, porque esto ya no cabe. Entonces, si después de esto no nos transformamos en mejores personas, en mejores ciudadanos, en mejor acompañante, desde, mira, lo ves en la, en la, en las avenidas, nadie te está tocando el claxon, te dan el paso, la gente está más precavida, y esto dices, bueno, esta es parte de la ganancia de esta vorágine que está pasando, y creo que tenemos que hacerlo con mayor empatía, vamos, empatía, solidaridad, comprensión por los otros, no juzgar, no juzgar, y la otra es la resiliencia. Yo diría estos cinco elementos para los que nos tienen de pie. Si es cierto, en los inoaluenses se caracterizan por una férrea solidaridad con el que sufre. Hoy estamos nosotros en esto, no necesitamos que venga Superman, ni nadie a salvarnos, es hacer una revisión interior y decir, ¿qué estoy haciendo con mis hijos? Como vecina, como ciudadana, ¿qué estoy haciendo? Entonces la tarea es individual. Si hacemos un trabajo colectivo, como duelo colectivo, seguramente podemos salir de la mejor manera. Ante una pérdida, ya no somos los mismos. Hay una epifanía, es una revelación de tu ser, que tú dices, ¿cómo pude vivir tanto tiempo? ¿Cómo le hice? Si lo viéramos en retrospectiva, en la pandemia, ¿qué hicimos para salir de esto? Hoy hay otro tipo de condición. Allá, la pandemia, te ponías un cubrebocas para salir. Aquí tendrías que salir con un chaleco. Un cubrebocas no te va a salvar. Eso sería. Entonces, esas estrategias, ¿qué tendrás que hacer? Economizar el consumo de comida, de luz, de agua, de cuidar el ambiente, tu microambiente y tú otro y tú y vamos, vamos haciendo comunidad. Pero si seguimos pensando y señalando que son otros que de fuera tiene que venir la protección, la respuesta, si seguimos señalando, yo le pregunto a la gente que se queja. ¿Y tú qué estás haciendo? Exacto. Me parece una extraordinaria pregunta, porque es muy fácil señalar al de afuera y decir, es que allá pasa esto, pero yo también participo en alguna medida. Mira, hemos elogiado culturas que nos han puesto donde estamos y creo que a veces cuando decimos, oye, pues le vamos a echarle la culpa al presidente, a los gobernantes, le ponemos rostros, ¿no? Está bien. Pero él no va a ir a educar a tu hijo que le has permitido que no salude al abuelo. Él no va a ir a corregir que tu hijo no salga de su habitación. Él no va a corregir que está metido en las redes sociales. Ese es un trabajo tuyo como padre, como tutor. Entonces, es muy fácil señalar a los demás y la tarea es, ¿y tú qué estás haciendo para mejorar tu condición en tu ámbito personal, laboral, familiar? Que es un gran reto. Ahora, a ver, cuando llegan estas pérdidas abruptas, tú lo acabas de decir, no somos los mismos después de ellas. No. Pero tenemos la posibilidad de salir fortalecidos. Sí. O muy resentidos. Hay dos. O te sigues quejando por lo que pudo haber sido y no fue. O creces. Y mira, déjame ir al ejemplo de la pandemia. En la pandemia salieron emprendedores que no te imaginas. Gente que puso en servicio sus talentos y que no se había atrevido por miedo, por temor. Y era la única forma. O te pones a hacer esto o te mueres de hambre. O a ver qué vas a hacer. Y la gente puso en servicio eso, esos talentos que tuvo. Hoy tenemos que buscar cuáles son nuestras estrategias para disminuir la violencia. Iba a decir, pero si yo no tengo ningún arma. Tenemos un arma verbal. Claro. Un arma psicológica. Sin duda. Un arma de golpes en casa. Lo vimos en la pandemia. La pandemia desenmascaró a la gente que sufría violencia. Entonces, creo que tenemos que darnos cuenta cómo la violencia se genera desde la casa, desde las compañeras o en la pareja, o de los padres hacia los hijos, o hacia los hermanos, o hacia los amigos. Y ahí nos vamos en la cadena. Y claro, pues claro, cuando llega a máximos, extremos de violencia, pero empezó por un desacuerdo que no logramos negociar a tiempo. Y esa es otra. Consideramos que el de enfrente es el que está siendo violento allá. Claro. O sea, el que de plano se llega a los golpes es el que es violento. Pero no la mamá, y digo, lo pondré en un término personal, pero no la mamá que agrede verbalmente a su hijo, no la mamá. O que castiga con el silencio. O que castiga con el silencio. ¿Sabes qué? Que justamente, y hablaré un poco de la vida personal, es casi inevitable para mí siempre hacerlo, pero justamente uno de los duelos que estamos viviendo en casa es esta pérdida de la libertad y pérdida de poder ir y venir con tranquilidad y libertad. Tengo un adolescente en casa, entonces entenderás que las cosas han cambiado considerablemente. Y también hemos lidiado con la parte emocional de estos duelos. Sí, claro. De este ya no puedo salir y mamá, y entonces también surgen las discusiones, surgen los desacuerdos. ¿Por qué? Porque estás con alguien 24 horas cuando estabas acostumbrado a ir a la escuela, a entrenar, a esto, a lo otro, y no sabes cómo me ha invitado la vida a todos mis demonios, porque pues como bendito Dios mi hijo es el que me mueve hacia ser una mejor persona, porque el impulso, ahorita que lo estás diciendo, el impulso es la molestia, el regaño, pero a la vez me paro en seco y digo, a ver, soy la única persona con la que él está conviviendo todos los días, lo mínimo que puedo hacer es ponerle una cara sonriente, porque yo soy la adulta. Cuando nos comportamos como adultos, como padres, nuestros hijos tienen más posibilidades. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero te voy a decir algo. Yo creo que una, una, un remedio para casi todo es en particular con los hijos negociar. Antes de censurarlo es negociar. Y fíjate cómo parece contradictorio cuando yo, fíjense que yo no atiendo mucho jóvenes, pero me han llegado, tuve la fortuna de atender a una joven, talentosísima, una jovencita, 13 años, más o menos, y muy talentosa, muy brillante, muy lista. Y entonces ella le recomendó a otro y así han llegado, ¿no? Yo en general, ¿no? Entonces, pero puedes hablar muy rico con los adolescentes, es muy padre, ¿no? Saben el mundo, o sea, su mundo es maravilloso. Entonces le decía, puedes sentarte a negociar con tu hijo en lugar de que lo censures y que lo critiques. Y mira, les digo a los jóvenes, a ver, a ustedes les encanta estar encerrados en su habitación, metidos en sus redes sociales, y hoy que no pueden salir, hoy quieren salir, a ver, ¿cómo les, cómo, cómo les entendemos, no? Hoy si quieren salir, hoy si quieren esto, y y, y realmente es cierto, cuando se la pasan encerrados en su habitación. Ahorita están angusteadísimos por no poder salir. Claro, claro, pero es parte de su naturaleza, porque están coartando la libertad de salir, de compartir, y el, ahí te va, el, la no exposición al sol también te deprime. Claro, ahora, para quienes tenemos jóvenes en casa, pues ese es el temor, ¿no? Sí, claro. La ansiedad, la depresión, todos estos trastornos que se vienen de un encierro. Y entonces, Vero, porque no quisiera que se nos fueran, decíamos, ¿cuáles son todos estos puntos? Porque quiero que los repitas, a la hora de vivir un duelo, lo estamos haciendo de manera colectiva, pero ya nos acabas de decir que la solución está en lo individual. En lo individual, porque cada uno vive un duelo individual. Ok, entonces, estamos hablando de un duelo colectivo, eso es un hecho, lo estamos viviendo, se palpa, se siente, se puede sentir, pero la solución está en lo individual. Hablarlo, por ejemplo, en el ámbito familiar, hablarlo, ¿qué te está pasando? Escucharlo, sin censura, sin, ay, ¿estás llorando por eso? Sin, sin enjuiciarlo. Darle permiso que se exprese, que tiene miedo, pues sí, sí, tiene miedo. Los papás también tienen miedo a salir. Sí. Y los, los hijos lo tienen que saber. ¿Para qué otra cosa? Llorarlo, tienen que llorar. Evitar medicarlos. Si no hay una prescripción médica o si no están atendidos por un profesional especializado en estos jóvenes, no den medicamentos, no den cosas que no sé, que a por qué le funcionó. No, no, cada persona es única. Y lo, sobre todo, que haya más interacción entre los hijos, los padres, los hermanos, y poder negociar qué te está pasando, qué quieres. Bueno, ¿quieres salir cuánto tiempo? ¿A qué hora vas a llegar? ¿Dónde vas a estar? Porque hoy las condiciones lo hacen. Mira, hablábamos hace unos días en una capacitación y decía, pero es que el ambiente está muy feo. Le dije, yo creo que sí, pero en cada época, y yo les decía, a ver, en nuestra época, nos decían, van a venir los húngaros y a los niños los hacen jabón. Entonces, pregúntame si queríamos salir. Y los robachicos, tienes toda la razón. Claro, y había robachicos, y había el hombre que se llevaba a las niñas. Y entonces, pregúntame si tú querías salir. Era una forma, era terrorífico querer salir, porque, perdóname que te lo diga, tú veías a una persona con características no agradables y sentías que era él y entonces tenías que correr. Por supuesto, claro, por supuesto. Hoy las condiciones son diferentes, pero el tema del terror y del miedo siempre están. ¿Qué vamos a hacer? Yo les diría a los papás, a las maestras, dejemos de hablar de esta noticia que cada vez que llegas, a ver, hablen de otra cosa. ¿Qué vas a hacer para estar bien? Yo estaba hoy sentada en una sala de espera y el discurso y los remedios para salir de esto, y yo nomás escuchaba y yo decía, no puede ser que nos atrape este discurso de violencia, porque además saben calibres, saben... detalles que no tendríamos que saber. Claro, claro que no. Entonces, entonces para poder afrontar el duelo en esta parte donde hay una guerra de bajo impacto, hablemos de la paz. Mira. Hablemos del amor. Hagamos la contraparte. Hagamos la contraparte. Hagamos la contraparte. Ahora, si en esta contraparte hay ganas de llorar, lloremos. Ok. Ocúpate. Cuando oigo que alguien me dice, es que no sé qué hacer, digo, a mí me faltan horas. A ti te faltan horas. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque estamos en la parte de la búsqueda de nuevas estrategias para estar bien. Yo he pasado estos días en casa maravillosamente porque en mi estudio tengo tanto que hacer que me faltan horas para terminarlo. Entonces, creo que tenemos que empezar a leer, escuchar música bonita, asistir a los conciertos gratuitos, que estás sola en las salas, caminar afuera en tu patio si no quieres, salir al sol, llorar, hablar, salir un poquito, compartir con tus amigos. De otra manera, porque los jóvenes han estado muy encerrados, ahora hay que decirles que estén afuera. Entonces, cada uno, cada grupo de edad, los niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos, están viviendo un duelo diferente. Claro. Y lo cierto es que vuelve a ser, la parte es desde lo individual, desde lo familiar y así sucesivamente hasta llegar a lo colectivo, pero empieza por nosotros. Sí. Como madres, como individuos, como hijos, pues desde nosotros empezar con este, con estas técnicas que nos ofreces. Vero, el tiempo se me ha ido como agua y lamentablemente yo quería hablar horas y horas y horas contigo. Cosa de un horita se nos va como nada a ti y a mí. Rapidísimo. Pero bueno, tenemos tema pendiente, tema pendiente para que vengas de nueva cuenta, porque hoy, hoy se habló de este tema, pero me quedo con esta última parte que nos dijiste. Hay que hablar de la paz, hay que hablar del amor, hagamos la contraparte, sabiendo que sí, que todo esto es un hecho, es real, lo estamos viviendo, nos duele y hay que vivirlo como es. Esto es una realidad y hay que verla como tal. A ver, está pasando esta guerra de bajo impacto, yo desde mi discurso hablaré de la paz, haré la paz y tendré acciones para la paz, desde el amor, desde la fraternidad, desde el respeto, desde el amor incondicional a los otros que son diferentes a mí, pero finalmente, pues somos vecinos, somos cercanos, somos personas que estamos teniendo problemas. Entonces, yo creo que aunado a esto, creo que la solidaridad y la resiliencia de los sinaloenses hace que estemos en pie y que podamos sonreír y que podamos disfrutar la música de las esquinas. Claro. Eso es maravilloso. Qué maravilla, yo también cada mañana que los veo digo, qué belleza. Pues con este último mensaje de Verónica de León nos vamos a quedar, porque eso es lo que queremos rescatar, justamente lo que nos acaba de decir una mujer que tiene un vasto conocimiento y que nos encanta y le agradecemos que venga y nos comparta un cachito de esto. Falta mucho por hablar, porque hay muchos temas interesantes, espero que no sea la última vez que estés con nosotros en este programa, te lo agradezco infinitamente. Dejamos sus datos, Verónica León, Tanatóloga de Déjalos Ir con Amor, un trabajo extraordinario el que se hace en ese lugar, así que búscala en redes sociales y en su teléfono. Verón, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Con esto nos quedamos en Respirarte. Gracias. 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 Gracias.